Que sigan adelante, que es muy importante visión y liderazgo. No necesitan también tener una visión comercial para ver hacia dónde quieren llevar su... o sea, ser muy claros si es que quieren tener una visión comercial para generar industria o si quieren tener también hay mucho en la industria de apoyo social. Algo que es muy importante es que las barreras de entrada que tiene este tipo de industria son mínimas. Las barreras de entrada, usted puede ingresar a través del web a poder bajarse sistemas, herramientas de desarrollo. El tema de la industria no es solamente un tema de desarrollo, es un tema de profesionalizarse en todo lo que es manejo de procesos, manejo de proyectos, relación con clientes. Entonces hay una serie de variables adicionales que no únicamente involucra el tema de desarrollo o de productos para poder seguir creciendo. Algo que es muy importante a los emprendedores es que se puedan capacitar y certificar en todas estas variables, que se puedan apoyar en las empresas que tienen más experiencia, que se puedan apoyar, por ejemplo, en la ESOP, que es un gremio que ya está consolidado y donde nosotros tenemos las puertas abiertas para poder seguir capacitando para que estos emprendedores puedan crecer. Bueno, para mí un emprendedor es una persona que es inconforme con su situación y con lo que se ha logrado hasta ese momento. Consecuentemente, un emprendedor siempre está buscando nuevas cosas. Ese es el tipo de personas que necesitamos para que se vaya creando las puntas de los divers. Pero un emprendedor no es quien desarrolla el sistema apropiado y eficiente de la economía. Es el empresario el que desarrolla el sistema eficiente. Necesitamos de los dos. Necesitamos de emprendedores, siro pero a locas que creen en que hay cómo crear más cosas y necesitamos gerentes que lleven adelante esos pensamientos locos a realidades. Yo diría que lo hagan, que esta industria tiene muchos elementos muy interesantes para el emprendedor. El emprendedor puede ser un estudiante que sale de la universidad y con su computador, con un software base puede empezar a crear cosas. Y eso es muy importante, eso no lo logran otras industrias. Entonces, creo que deberíamos promover una apuesta por emprender en el sector software. Y yo creo que de a poco en el país estamos haciendo conciencia para lograr los apoyos que necesitaría ese emprendedor para salir adelante. Ojalá fuera más pronto que tarde. Creo que la intención la hay, pero los canales para lograrlo es lo que nos está faltando y debemos encontrarlos. Pero esos emprendedores deberían encontrar mucho más apoyo que el que tienen ahora para lograr plasmar sus ideas y salir adelante. Uno de los requerimientos para estar en la industria es estar dispuesto a someterse a estándares de calidad y competencia mundial. Así como las barreras de entrada de la industria son relativamente bajas, también la competencia en la industria es muy alta y uno está sometiéndose a lo dicho, competencia internacional, estándares internacionales y una necesidad de estar dispuesto a jugar en esas ligas y prosperar en ellas. Que le apuesten a esta industria, esta industria es una industria que no requiere mayor inversión, se requiere una inversión moderada, digamos, se requiere mucho conocimiento, mucha pasión. Yo creo que a los emprendedores lo que les podría decir es que apuesten a esta industria, que se metan en generar ideas, en generar conocimiento y que definitivamente los réditos que podrían tener a nivel personal, incluso a nivel de país, son muy importantes. Que busquen un nicho, que ubiquen un nicho y que sean donde ustedes puedan ser de clase mundial, un nicho no de clase quiteña o de clase ecuatoriana o latinoamericana, sino de clase mundial. Hagan cosas que sean buenas aquí en China y en Cafarnaú. Que es un negocio no muy fácil, pero que siga adelante, que incorporen a su equipo nuevas ideas, nuevos emprendedores, ideas creativas, que busquen un mercado objetivo, que traten de enfocarse en algún tipo de mercado, porque es muy amplio y que además la competencia no está localmente, sino que está a nivel internacional y que siempre miren lo que se está haciendo afuera para hacerlo mejor.